Voy a leerle la siguiente noticia que dice Alerta en Moncloa, Bruselas anuncia que se toma muy en serio la amnistía. Ayer anunció el Parlamento Europeo que va a hacer dos comisiones de investigación para examinar la amnistía. ¿Cree que ya en Europa se están dando cuenta del peligro que supone, no solo para España, sino para el conjunto de los estados de la Unión? Por supuesto. Ayer hubo una intervención fantástica de la portavoz del PP, Dolores Montserrat, que yo la he visto en las redes sociales, pero es que también Rosa Díez y Juan Carlos Girauta estuvieron en prisión de súplicas o de peticiones y allí se tomó el acuerdo de que iban a pasarlo a dos o tres comisiones más. No sé si es la de justicia o a cuál. Activamente parece que lo van a tomar en serio, porque ellos siempre dicen que cuando se vulnera el Estado de Derecho en alguno de los estados miembros, pues eso afecta a toda la Unión. Y yo creo que eso es lo que por fin les ha llegado. Eso no quiere decir que lo que no hagamos nosotros lo va a hacer la Unión Europea. Nosotros tenemos que seguir luchando, cada uno desde el lugar en el que nos encontremos y con los métodos que podamos, pero yo creo que no tenemos que esperar a que los señores acuerden la autodeterminación. Como decía hoy Alejandro Fernández, el portavoz del PP en Cataluña, decía que el Arca de Noé se construyó antes del diluvio. O sea que nosotros tener claro el diagnóstico para construir el Arca de Noé antes de que hagan la autodeterminación.